A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Pues en esta ocasión vamos a hablar un poco de actualidad taurina y también de los sucesos de Villaseca de la Sala. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Bueno, pues este programa tengo que empezarlo con dos noticias lamentables. Una primera es la del fallecimiento de la periodista Evia Rodríguez, directora durante mucho tiempo del programa Estoros en el Radio, en el que yo participé activamente durante mucho tiempo. Ha fallecido con 38 años por un accidente doméstico y desde luego sentimos mucho y lamentamos mucho su muerte, porque a pesar de nuestros desencuentros era una buena amiga y la estimaba muchísimo. Y otro fallecimiento que tenemos que lamentar es el de la gran figura del toreo de los años 50 y 60, Pedro Martínez Pedrés, que fue un torero muy valiente en su primera etapa en los años 50, un torero producto de la época, un torero tremendista, pero que sin embargo en los años 60 tuvo una faceta muy distinta, porque alcanzó la maestría siendo un torero muy templado y muy poderoso. Además de todo esto, Pedrés fue un excelente ser humano. Fue una bellísima persona, que lo único que ha dejado es amigos en este mundo y buenos recuerdos en quienes le conocieron. En Domingueros Premium voy a hacer una semblanza muy extensa de Pedro Martínez Pedrés, porque sin duda se lo merece. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas en el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva. Pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo, tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Claro, estos son días de muchos toros. La temporada ha tomado mucha velocidad y está habiendo muchísimos festejos taurinos, de lo cual me felicito. Por lo tanto, he tenido oportunidad de ir mucho a los toros en estos días. Voy a hacer un resumen apretado de lo más importante que he visto. Estuve en Cuellar viendo una corrida de Pablo Mayoral, de origen Santa Coloma, una corrida que tuvo muy poco dentro, una corrida muy desgastada, pero que desde luego estuvo muy bien presentada, que estaba muy astifina, que es una cosa que desde luego sorprende en unos tiempos donde se redondean todos los pitones. La corrida, como digo, tenía mucha presentación, pero la corrida tuvo muy poco dentro. Únicamente envistió un toro. Y con ese toro, Fernando Robleño hizo una faena inspiradísima, con un toro excelente con la mano izquierda, y demostró otra vez que es un torero maltratado, que merece oportunidades y ganaderías buenas. Por cierto, Fernando Robleño me hizo el honor de brindarme el toro, lo cual se lo agradecí muchísimo. Y se lo vuelvo a agradecer aquí. También toreó la corrida Rubén Sanz, el torero de Soria, que es un torero que ha sido muy despreciado, un torero muy maltratado, pero que está demostrando que tiene el oficio necesario para salir con buen pie de cualquier compromiso, y desde luego es un gran artista que puede sorprender si le siguen poniendo. Luego me fui a Colmenar Viejo. En Colmenar Viejo hemos visto tres corridas interesantísimas. Desde luego, Carlos Zúñiga ha acertado plenamente con una plaza muy difícil, porque Colmenar Viejo es una plaza donde se han despeñado muchísimas grandes empresas taurinas. Diríamos que Colmenar Viejo tiene todos los inconvenientes de las plazas de primera, pero ninguna de sus ventajas, y tiene todos los inconvenientes de las plazas de tercera, pero ninguna de sus ventajas. Es decir, se pide un toro serio, el público es exigente, pero luego, claro, las taquillas son de una plaza de tercera. Una plaza muy difícil. Sin embargo, Carlos Zúñiga la ha cogido el pulso. Yo no vi toda la feria, únicamente vi los tres últimos festejos, pero desde luego lo que vi me gustó muchísimo. Con una corrida muy chica de Nuña del Cubillo, yo creo que es el punto negro de la feria, porque no tenía la presentación que tradicionalmente se ha visto en Colmenar, pues con una corrida muy chica de Cubillo, Morante tuvo la mala suerte de enfrentarse a un lote muy descastado y además difícil, y estuvo valentísimo. Se los pasó muy cerca y al cuarto, que era un toro de mucho genio, le impuso una gran faena. Morante, desde luego, se ha echado la temporada a sus espaldas, y es el hombre de este momento taurino. Bueno, esta temporada 2020, que en principio parecía que iba a ser la de la entronización de Roca Rey, pues no, ha sido la demostración de que Morante, además de un gran artista, es un profesional responsable, capaz de dar la cara, capaz de estar bien con todos los toros, y que además es capaz de asumir la responsabilidad de llevar la temporada sobre sus hombros. Estuvo francamente bien con un lote muy malo. Por cierto, esa tarde toreaba Roca y le tocó un toro de Cubillo excelente. La corrida de Cubillo fue de una absoluta mediocridad, pero ese toro fue muy bueno. Y Roca estuvo muy por debajo del toro, sorprendentemente por debajo. Yo he cantado muchas veces aquellas faenas de muletazo bajo y trazo muy largo de Roca, pero aquello ahora no se ve, o por lo menos no lo vi el pasado lunes en Colmenar. Lo que vi fue una faena muy rápida, echándose el toro muy fuera, y el torero empeñado constantemente en meterse en la oreja para darse un pseudoarrimón en lugar de torear. No me gustó absolutamente nada, y tampoco me gustó el bajonazo, porque antes mataba a Río. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero desde luego la impresión que dio Roca no fue favorable, y ahora me explico todas sus reticencias con la televisión. Tomó la alternativa Francisco de Manuel. Salió por la puerta grande después de una actuación voluntariosa y nada más. Y al día siguiente, con un excelente toro del ganadero Zacarías Moreno, yo creo que Diego Urdiales alcanzó la cumbre de su carrera. La corrida fue televisada por Movistar Plus, por lo tanto yo creo que quien no lo ha visto puede acceder a través de Movistar a la faena de Diego Urdiales. Vuelvo a decir, yo creo que es la vez que mejor ha estado en toda su carrera. Fue un auténtico concierto. Cuando, no sé cómo explicarlo, cuando se alcanzan esas cotas de sublimidad, es muy difícil estar a la altura del torero a la hora de explicar lo que hizo. Y esto está sucediendo ahora mismo. En primer lugar, quiero resaltar su toreo con el capote. El toro salió con una embestida muy templada y Diego Urdiales lo aprovechó en un fajo de verónicas extraordinarias. Pero es que no fueron 3, 4, 5 verónicas, es que fueron 12, 13, 14, 15. Es decir, dio 15 verónicas a cual mejor, de templadas, de toreras, de reposadas. O sea, ya con el capote lo cuajó. Y luego llegó el concierto con la muleta. No se puede torear mejor, más reunido con el toro, con el pecho por delante, acariciando la embestida, ni un solo tirón. Bueno, y el final ya, el final por ayudados por abajo y trincherazos fue extraordinario. Y además, encima, Diego es un gran matador de toros y mata muy bien. Fue una obra perfecta, desde que se abrió de capa hasta que estoqueó al toro. Incomparable, deslumbrante, deslumbrante. No lo puedo calificar de otra manera. Es un gran toro. Y desde luego se va a convertir en un clásico entre los clásicos. Es un lujo para la fiesta, Diego Urdiale. No tengo otra calificación. Yo creo que, en este momento, hay un póker de ases de toreros que torean muy bien. Está Morante de la Puebla. No me voy a extender en elogios hacia Morante, porque ya he dicho muchas veces que es el gran crisol donde se funde lo mejor de la historia del toreo. Está Pablo Aguado, que es la naturalidad y la sutileza personificadas. Está Juan Ortega, que es un torero salido de los años 20, un torero de la lara de plata, un torero extraordinario. Y está Diego Urdiale, que es un torero muy clásico. No sé. Es decir, yo creo que estos cuatro toreros colman de satisfacción al aficionado. Y yo, desde luego, me congratulo mucho de tenerlos a mi alcance, porque durante muchos años me desesperé en las plazas de toros viendo a Tumbatoros, que lo único que hacían era montonar pases. Suponen la reivindicación del toreo más auténtico y más puro. Y, como digo, los tenemos a nuestro alcance. Eso es extraordinario. No, salí muy satisfecho. Y luego estuvo también muy bien en el cuarto, otra vez. Lo que pasa es que lo del primero fue impresionante. El resto de la corrida de don Zacarías Moreno me gustó menos. Pues, bueno, más descastada. Pereira estuvo muy machacón, como es él. Y Daniel Luque no me gustó esta vez. Se empeñó, en un toro con mucho genio, en imponerle la faena por narices. Y, por lo tanto, no tuvo muchos enganchones. No estructuró bien el trasteo. Luego estuvo en una noviada sin caballos, una noviada del retamar, que es una ganadería de origen Núñez. Y hubo novillos excelentes. Sí que es cierto eso que se dice, que cuando el toro de Núñez enviste en la muleta mejor que ninguno, en lo del tranco más es cierto. Y hubo un novillo así, que fue el cuarto, que le tocó a David López, y bueno, que estuvo bien con él. Y luego un novillo bravísimo, el que le tocó a Alejandro Chicharro, muy encastado. Pero, desde luego, quien destacó en la noviada sin caballos de Colmenar fue Jarocho, Roberto Martín Jarocho. Muy valiente, arrimándose muchísimo, y con el lote que no envistió. Porque la noviada fue excelente, pero no los de Jarocho, que se pararon. Y Jarocho, a pesar de lo poco que ha toreado, a pesar de lo serios que eran los novillos, pues se montó encima de ellos y, desde luego, tuvo la actitud que hay que pedir un novillero, la de la máxima entrega. Y luego, de lo último que he visto, y ya en... pero ya entrando en lo negativo, una corrida en Medina del campo de Domingo Hernández que era una auténtica vez cerrada. Es decir, una cosa es el toro de plaza de tercera y otra el becerro desmedrado sin ningún trapío. Hubo toros chiquitísimos, inadmisibles. Es lo más criticable del festejo, la escasa presentación de las reses. Pero hubo uno muy bueno, el primero, y le tocó a Pereira. Pues Pereira le dio muchos muletazos limpios, pero aquello no tuvo alma ninguna. Pereira necesita un toro agresivo, que se quiera comer la muleta en cada muletazo. Con el toro suave, pues, falta algo, ¿no? Y luego, con el otro, que era una cabrilla impresentable, pues se dedicó a darse un arrimón en plano gerista. El miro de Justo estuvo muy bien, con un lote muy, 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 muy descastado, pues le sacó todos los pases que tuvieron los toros y mató bien. Y luego Juan Ortega, con un lote muy deslucido, solo pudo dejar detalles, pero, ay, amigo, qué detalles. Solo con eso compensa el precio de la entrada. Y luego me fui a Villaseca. Me fui a Villaseca, pues, a ver el inicio de la feria, a ver la novillada de mejor cartel. Eran novillos de Jandilla para Diego Sanromán, Jorge Martínez y Manuel Pereira. La corrida de la novillada de Jandilla no me gustó. Había novillos muy vastos y otros novillos mucho más chicos, pero muy estifinos. Es decir, la novillada era muy desigual de chulas. Supongo que se quitaron los más vastos y los de reatas más dudosas. Y el juego fue malo. Novillos vastos, de churas y además pues mansos descastados con genio. Diego Sanromán volvió a demostrar una vez más que es muy valiente y se los pasa muy cerca. Hizo un quite por Gaboneras ceñidísimo. No te puedes pasar al novillo más cerca. Pero está atascado. Es decir, más allá de la demostración de valor no le va a evolucionar. Con respecto a Manuel Pereira, pues no tiene clase, pero el hombre pone todo de su parte, se arrima muchísimo y cortó una oreja de pesca. Y a quien veía por primera vez con caballos y me gustó mucho fue a Jorge Martínez. Al primero que fue mansísimo y estuvo yendo siempre, le sacó muletazos en la huida y con el otro estuvo muy bien. Un novillo difícil, un novillo con genio, un novillo que echaba la cara arriba, un novillo que punteaba los engaños y estuvo con una firmeza enorme, Jorge Martínez. Jorge Martínez aúna valor y un gran concepto clásico del torero. Este torero les recomiendo que lo vean, que vayan a verlo porque es muy interesante. Y claro, estando en Villaseca de la Sagra, pues me enteré de todos los sucesos que ha habido en torno a esta feria y una huelga de banderilleros, además, promovida por la Unión de Picadores y Banderilleros y por lo tanto la feria se ha dado con subalternos, con picadores y banderilleros de otro sindicato que me parece que se llama Asproto. En estos días se han oído muchas cosas y se ha hablado mucho del asunto de la huelga de Villaseca y se ha hablado mucho de cómo la feria está saliendo adelante sin la participación de los miembros de la Unión de Picadores y Banderilleros. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo de clarividencia y hay que intentar no caer en la demagogia y ser objetivo. Y a mí en principio el tema no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque yo soy un espectador, yo soy un consumidor del espectáculo y yo lo que quiero es que haya corrida, pero me da igual cómo se organizan sindicalmente entre ellos. Yo simplemente soy el consumidor del espectáculo, soy un aficionado que además no pretende ser otra cosa más. Pero claro, todos estos temas inciden de una forma tan decisiva en la fiesta que al final te tienes que interesar por ellos, estás obligado a investigar sobre el asunto porque claro, es que estos temas sindicales comprometen seriamente la celebración de los festejos y el futuro de la fiesta de los toros. Por lo tanto, pues he tenido que investigar un poco y yo creo que para saber exactamente lo que está pasando pues hay que hacer una breve historia. Bueno, pues antiguamente había una entidad que se llamaba Asociación de Auxilios Mutuos de Toreros, conocida tradicionalmente como el Montepío de Toreros. El Montepío de Toreros había sido fundado por Ricardo Torres Bombita a principios del siglo XX y la actitud de Bombita que fue un gran hombre pues era muy loable. Lo que quería Bombita pues era hacer una entidad que atendiera pues a los toreros que estaban retirados para que pudieran tener una pensión, para también cuando los toreros estaban cogidos pues que pudieran pues ingresar un dinero y que sus familias pues pudieran desenvolverse. Por lo tanto el afán de Bombita era muy loable. Este Montepío como digo echó a andar a principios del siglo XX y desapareció pues en la llamada Transición Española pues en el año 78-79. Durante sus 70 años de vida pues los toreros porque el Montepío englobaba tanto a los matadores como a los subalternos pues ingresaban un dinero por cada corrida que toreaban al Montepío. Una pequeña parte de lo cobrado por corrida pues iba a parar al Montepío y así se iban asegurando pues un subsidio cuando se estaba cogido y también una jubilación. El Montepío se financiaba con estas aportaciones y también todos los años en Madrid se organizaba una corrida muy importante una corrida extraordinaria la corrida del Montepío de Toreros que era pues para recabar fondos para la entidad y algunos años si había alguna necesidad apremiante o se necesitaba más dinero pues se montaban incluso dos corridas del Montepío. En aquella época también los subalternos que únicamente se dedicaban al toreo pues eran aquellos que iban con una figura y aquellos que su matador les llevaba a América en invierno. El resto pues digamos que tenían otro trabajo pues era muy habitual pues muchos subalternos que eran taxistas pintores de brocha gorda matarifes entonces pues digamos que la actividad taurina de estos hombres pues era un complemento a la economía familiar pero tenían un trabajo vamos a decir fijo y habitual. Este era el panorama pues hasta los años 70. En los años 70 no sólo el de toreros fueron desapareciendo la mayoría de los Montepíos que había Montepíos de todo había Montepíos de actores Montepío de de trabajadores de agencias de seguros Montepío de conductores y taxistas había toda clase de Montepíos bueno pues a finales de los 70 durante la transición todos estos Montepíos fueron desapareciendo y todos estos trabajadores se fueron integrando en la seguridad social. ¿Qué es lo que sucede? Que hubo que hacer regímenes especiales porque claro la carrera del torero o la vida del subalterno no tiene nada que ver pues con la de un auxiliar administrativo en una empresa o la de un camarero de un bar entonces hubo que hacer regímenes especiales hay bastantes regímenes especiales en la seguridad social pues por ejemplo el de la minería o por ejemplo también pues el de los hombres del mar el de los pescadores ¿no? Pues bueno se hizo un régimen taurino y se integró a los a los subalternos en la en la seguridad social a partir de ese momento pues fueron los organizadores de los festejos taurinos las empresas pues quienes tenían pues que pagarles pues pagarles la seguridad social a estas personas y asegurarse unos sueldos y también pues empezó a hacer un convenio colectivo y entramos en los años 80 que vistos desde la panorámica de 40 años después hay que decir que fueron unos años brillantísimos en lo taurino y también unos años de una gran prosperidad económica en la fiesta de los toros los años 80 y después los años 90 entonces ¿qué sucedió? pues que en las grandes ferias y en las ferias de capital de provincia se ganaba muchísimo dinero pues por ejemplo una feria de Salamanca era una auténtica mina o la feria de Logroño o la feria de Murcia o la feria de Alacete por hablar de plazas de segunda no digamos ya ferias como San Isidro como Sevilla como San Fermín entonces en las ferias de capital de provincia se ganaba muchísimo dinero por lo tanto las reivindicaciones salariales de los subalternos pues inmediatamente eran satisfechas porque había dinero para todo el mundo y luego a nivel pueblos sucedió también una cosa muy interesante de analizar y que se ha analizado muy poco que fue el advenimiento de los primeros ayuntamientos democráticos durante el franquismo los ayuntamientos apenas tenían capacidad recaudatoria y además apenas bueno no tenían capacidad para endeudarse y por lo tanto el dinero que manejaban pues era era muy escaso entonces pues en virtud de ese dinero escaso pues los festejos que se montaban en la mayoría de los pueblos pues eran muy modestos en la mayoría de los pueblos lo habitual pues eran dos novilladas sin caballos dos días de dos novilladas sin caballos que generalmente eran de dos toros porque es que la taquilla no daba para más en un pueblo aquellos pueblos donde las novilladas eran de cuatro toros y se daban cuatro o cinco días de toros ya eran pueblos muy grandes ya eran pueblos muy importantes y ya eran por lo menos por ejemplo cabecera de comarca o cabecera de partido o cabeza de partido judicial entonces el panorama fuera de las fuera de las capitales y de grandísimas poblaciones pues era siempre de novilladas sin caballos porque era lo único que podía defenderse en la taquilla novilladas sin caballos como digo de cuatro y de dos toros raramente de seis bueno pues este panorama cambió totalmente con el advenimiento de los ayuntamientos democráticos a partir de los años 80 los ayuntamientos sí que van a tener capacidad para recaudar los ayuntamientos sí que van a tener capacidad para endeudarse y en las zonas taurinas el alcalde o el aspirante alcalde va a ver claramente que es muy importante dar buenas fiestas tener a la gente contenta en las fiestas para que te vuelvan a votar por lo tanto aquellos pueblos donde se daba pues una modestísima feria con dos novilladas sin caballos pues en poco tiempo pasaron a dar dos corridas de toros una corrida de rejones una novillada con picadores y sitios donde se daban dos días de toros pues se dieron se dieron a los pocos años cinco claro esto fue el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y claro todos estos festejos eran deficitarios eran claramente deficitarios porque las taquillas pues eran pequeñas en pequeñas poblaciones pero daba igual es decir aunque fueran deficitarios porque para pagar sueldos y seguridades sociales pues desde luego con lo que había en la taquilla no se cubría pues no pasaba nada porque el ayuntamiento cubría ese déficit y se daban los festejos la gente estaba tan contenta y todo el mundo y todo el mundo y todo el mundo conforme es decir el déficit lo cubría el ayuntamiento porque igual que es cierto que la fiesta de los toros a nivel estatal ha sufrido un enorme abandono no es menos cierto que los ayuntamientos de las zonas taurinas sí que sí que se han implicado en el asunto y así fue durante los años 80 y 90 los festejos eran deficitarios pero el déficit lo cubrían los ayuntamientos por otro lado en ese mismo momento hay que hablar del fenómeno de lo que llamaban los ponedores es decir un montón de gente que se había enriquecido con un montón de negocios porque en España se ganó muchísimo dinero y hubo grandes oportunidades en esos años pues un montón de gente muchas veces por afición otras por vanidad otras por blanquear dinero pues se metieron a promotores taurinos y empezaron a dar festejos en todas partes tampoco pasaba nada que fuera deficitario el señor que lo organizaba pues satisfacía una vanidad y satisfacía su afición y pues el dinero que se perdía como tenía como tenía un dineral ahí de otras actividades pues lo daba por bien empleado y esta era la situación en los años 80-90 las ferias grandes con unas taquillas espectaculares y con unos abonos muy consolidados lo aguantaban todo y se ganaba muchísimo dinero y las ferias pequeñas aunque los festejos eran deficitarios pues no pasaba nada porque el déficit lo cubría el ayuntamiento o un patricio generoso pero claro esa situación ha cambiado totalmente en los últimos años resulta que las ferias de Postín ya no son tan rentables como eran y no son tan rentables como eran porque los abonos se han hundido aquel fenómeno que inició la Plaza de Madrid a primeros de los años 80 cuando la regentaba Manolo Chopera y que fue seguida con mucho éxito por todas las demás grandes ferias pues de vender abonos a empresas a bancos a corporaciones y que todo el mundo tuviera un abono pues aquel fenómeno hizo que se ganara muchísimo dinero en las ferias porque tenías el dinero asegurado todos los días y entonces se ganó una fortuna bueno pues aquel fenómeno desapareció porque con la crisis económica del año 2007 2008 pues todas aquellas empresas todas aquellas corporaciones todos aquellos bancos pues dejaron de comprar esos abonos para agasajar a sus empleados y clientes porque les iba mal económicamente y las cuentas no salían y claro cuando las cuentas no salen lo primero que se quita es lo superfluo también la gente que tenía abonos privados pues mucha gente dejó de comprarlos porque pues porque le costaban mucho dinero y necesitaba utilizar el dinero para cosas más apremiantes por lo tanto los abonos de las grandes ferias se han hendido y ya las grandes ferias no son tan rentables como eran y muchas ferias muy rentables han dejado de serlo aquí también hay que introducir un factor desestabilizador muy curioso y es que los empresarios se quejan amargamente de que ya no ganan dinero pero cuando sale una plaza concurso son ellos los que son ellos solitos los que se echan la soga al cuello ofreciendo mucho más dinero del que le piden en el pliego y sabiendo que van a la ruina pero parece que les importa mucho más quitarle la plaza a su rival que arruinarse por lo tanto esto también ha sido un factor muy agravante en las grandes y medianas ferias es decir los pliegos ya de por sí son malos las administraciones imponen unas condiciones muy duras porque no entienden la plaza de toros de la que son propietarios como un bien cultural sino como una forma de negocio pero encima esto se agrava con unas ofertas imposibles por parte de los empresarios por tanto pues las ferias que antes fueran rentables ya no lo son pero luego el tema es todavía mucho más dramático a nivel pueblos los ayuntamientos están absolutamente endeudados después de 20 años de derroche por cierto también aquí habría que abrir un paréntesis el derroche que ha habido en los toros es el chocolate del loro es decir ha sido muy pequeño comparado en todo lo que han derrochado los ayuntamientos desde polideportivos municipales faraónicos a los que no va nadie desde derroche en artistas en artistas de la canción y en y en subvención de chiringuitos progres absolutamente impresentables que no interesan a nadie pero que han consumido muchísimo dinero rotondas en todos los alrededores de los pueblos que no valen para nada pero que así se ha hecho un negocio con un amigo es decir el derroche municipal ha sido increíble claro pero esto al final tiene una repercusión en la fiesta de los toros porque ya no hay dinero y por lo tanto pues no se pueden asumir los costes de los festejos la reacción cuál ha sido pues dar cada vez menos festejos y recortando 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 y desde luego los festejos son absolutamente deficitarios en todas las plazas de tercera y luego claro aquel ponedor prácticamente ha desaparecido porque ahora no hay dinero y por lo tanto como no hay grandes ganancias nadie las invierte luego en celebrar festejos en plazas ruinosas entonces pues la situación es ahora mismo esta y es que gran parte del presupuesto de las novilladas es para pagar a los subalternos y a las seguridades sociales y desde luego la taquilla genera mucho menos dinero que el dinero que se necesita para hacer estos pagos de sueldos y seguridades sociales este es el problema huyendo de toda demagogia y alguna reforma hay que hacer porque si no no se podrán celebrar novilladas nada más esto es lo que es claro luego es verdad y es muy cierto que la fiesta pasa por una situación muy injusta porque en contraste con lo que acabo de decir y a pesar de la ruina que tienen muchos ayuntamientos aún se siguen financiando un montón de actividades progreso deportivas que encima congregan mucho menos público que una novedad sin caballos pero que están bendecidas por la política y los progres y que desde luego desde aquí deberíamos exigir su supresión absoluta pero lo que es evidente es que los toros dependen nada más de la taquilla ahora que nadie está dispuesto a correr con los gastos ahora que nadie está dispuesto a correr con la ruina que generan pues del único dinero que disponemos es el que entra por taquilla y desde luego con lo que entra por taquilla pues es imposible que una novillada no sea deficitaria y algo hay que hacer porque las novilladas son el futuro de la fiesta y los novilleros tienen que torear porque si no nos cargamos esto ese es el problema que es que no hay dinero es que no hay dinero ¿qué es lo que ha sucedido en Villaseca? bueno la unión de picadores y banderilleros acusa al ayuntamiento de Villaseca de saltarse un convenio colectivo aprobado por todo el sector el ayuntamiento de Villaseca de la Sagra se defiende diciendo que no se ve concernido por este convenio porque él tiene su propio convenio y esa es la discusión lo increíble es que en realidad los bueno la unión de picadores y banderilleros se había bajado los sueldos en plazas de tercera y cuarta al 25% y la rebaja del ayuntamiento de Villaseca es del 35% hay una diferencia del 10% en la discusión que tampoco es tanto claro lo que se ve es que la voluntad del ayuntamiento de Villaseca es cargarse el convenio y es lo que no quieren de ninguna manera la unión de picadores y banderilleros y en ello están para acabar de enmarañar el asunto o de ensuciar el asunto pues también se habla de amenazas varias y todo esto que desde luego pues es pues es muy feo y muy triste la feria se está dando con banderilleros y picadores de Asprod que es un sindicato vamos a decir que está en rivalidad con la unión de picadores y banderilleros y ahora están metidos en eso hay que resaltar una cosa y es que normalmente cuando había presionado la unión de picadores y banderilleros la presión había surtido efecto ya en el año 1983 en marzo de 1983 pues se plantearon esta clase de problemas los banderilleros la unión de picadores y banderilleros se puso en huelga se suspendió la feria de Castellón y al final pues ganaron 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 la huelga y bueno pues la feria de Valencia la feria de las fallas ya se celebró pues habiendo ganado la huelga la unión de picadores y banderilleros imponiendo su criterio también me acuerdo que en el año 1992 cuando echan dar el reglamento taburino apadrinado por el ministro del interior de aquel momento que era el socialista José Luis Corcuera también plantean una huelga porque había puntos del reglamento que no les gustaban sobre todo todo lo referido a la suerte de varas y también ganaron la huelga los artículos del reglamento que no les gustaban se tuvieron por no puestos prácticamente esta es la primera vez que no consiguen su objetivo y las novilladas se están dando a pesar de la oposición de la unión de picadores y banderilleros por lo tanto esto digamos que es un aspecto y un punto muy resaltable que me llama especialmente la atención y también me llama la atención que por primera vez hay una asociación de picadores y banderilleros vamos a decir discrepante con la unión discrepante y que va a parte es decir hasta ahora la unión de picadores y banderilleros era un bloque totalmente monolítico ahora hay otra asociación que tiene otros puntos de vista claro diríamos que la unión de picadores y banderilleros acusa a los de Asprod pues de vendidos a la patronal mientras que los de Asprod el criterio que tienen es que digamos que la situación es distinta y que por lo tanto pues hay que actuar con criterios diferentes diríamos estos son los puntos de vista de unos y de otros lo que es evidente es que y lo dice un aficionado que no tiene arte ni parte y que simplemente se sienta en el tendido lo que es evidente es que en primer lugar los toros se financian por la taquilla que nadie se confunda aquí no existen ingresos atípicos la publicidad es muy rara que entren los toros y desde luego yo creo que hay que evitar la política de subvenciones la política de subvenciones en realidad es muy peligrosa miremos el cine español desde que está subvencionado es una mierda que no interesa a nadie el sector tiene que ser capaz de vivir por sí mismo sin necesidades de subvenciones tiene que ser un sector saneado sin contar con ayudas las subvenciones son pan para hoy y hambre para mañana y estar al arbitrio de las decisiones de los políticos por lo tanto hay que intentar que entren ingresos atípicos y habrá que hacer un proceso el sector tiene que hacer un proceso o tiene que emprender un pues toda una campaña para involucrar a la publicidad en el mundo de los toros y también a las televisiones es absolutamente necesario pero mientras no hay ingresos atípicos pues solo hay que contar con lo de la taquilla porque lo otro es hacer festejos ruinosos esto es así a mí no me gusta la política de la subvención puede ser una ayuda puntual pero no puede ser un objetivo a largo plazo y hay que intentar que entren ingresos atípicos pero mientras no entran ingresos atípicos habrá que contar con el dinero de la taquilla lo otro es una ruina y lo otro son espectáculos deficitarios eso por un lado segundo en las de las novilladas hay que quitar un montón de trabas burocráticas que las afectan negativamente en su economía por ejemplo los veterinarios los veterinarios en una plaza como Madrid pues sí que cumplen una función hay un reconocimiento del toro un segundo reconocimiento pero un veterinario en una plaza portátil donde el novillo sale del camión pues prácticamente lo único que hace es certificar que a las 18.57 pues ha sido muerto el novillo número 22 con el crotal con estos números de la ganadería tal y por esa y por firmar ese papel los colegios de veterinarios se llevan una fortuna de una novillada eso no puede ser ese gasto hay que quitar también hay que quitar el asunto de los médicos es decir si quien monta la corrida o monta la novillada está al corriente de pago de la seguridad social y de hacienda pues debe poder exigir que le manden unos médicos y unos veterinarios perdón que le manden unos médicos y una ambulancia de oficio el día de la corrida sin tenerla que pagar y lo mismo los veterinarios que los manden de oficio el veterinario comarcal que se presente en la corrida de oficio es una de sus obligaciones como funcionario nada más pero desde luego no un pago extra por lo tanto médicos y veterinarios en las novilladas y en los festejos de plazas de tercera los debe de poner de oficio la administración pero que no le cuesten a la empresa por supuesto hay que quitar toda clase de tasas esto nos daría lugar a otro debate muy interesante que es el asunto francés es decir en Francia toda esta burocracia no existe y las cosas funcionan mientras que aquí está el funcionario de turno satisfaciendo una burocracia enorme y las cosas no funcionan los reglamentos tanto el nacional como el autonómico tienen un montón de exigencias que en realidad no inciden en la calidad del festejo pero que se tienen que cumplir cuando se realiza una novillada y en cambio a nadie le preocupa la calidad del espectáculo en sí que es de lo que debería de ocuparse el reglamento el reglamento tiene que ser muy corto y sobre todo lo que tiene que intentar es defender los derechos del espectador y la pureza y la integridad del espectáculo entonces en España se da la circunstancia de que hay un turbión de burócratas de funcionarios de guardias civiles que intervienen en las novilladas y que rellenan un papeleo infinito y luego el espectáculo es una mierda con los novillos afeitaos con todo un auténtico desastre y eso parece que no preocupa a nadie es decir lo único que preocupa es haber rellenado el papeleo pues no tiene que ser al reyes hay que prescindir del papeleo que no tengan apenas papeleo pero que luego la calidad del espectáculo sea buena es decir en Francia no hay papeleo pero las cosas se hacen con seriedad y quien hace una jugarreta al año siguiente no vuelve y aquí es al revés aquí hay un papeleo infinito pero luego la calidad del espectáculo es lamentable y no se sanciona a quien estafa al aficionado o sea el mundo al revés pues lo que hay que hacer es quitar trabas burocráticas quitar tasas quitar gastos absurdos y pero eso sí como contrapartida que el espectáculo sea seguido y una vez quitados todos esos gastos absurdos pues habrá que ver qué se hace con las pues con los sueldos y las seguridades sociales de los banderilleros que desde luego tendrán que ser reajustadas pero claro habrá que reajustar el sueldo y las seguridades sociales de los banderilleros pero también habrá que reajustar el sueldo de las figuras del toreo porque muchas no generan en taquilla lo que piden y habrá que ver también qué pasa con los pliegos de condiciones que son una garantía de ruina también es decir en vez de pues de no hacer nada el sector se tiene que reunir de una vez hacer un libro blanco como ya he dicho mil veces de los problemas que tiene la fiesta llevarlo a las autoridades para esto para que los pliegos no sean una ruina para limitar los sueldos en época de crisis también el de las figuras también y para quitar un montón de gastos superfluos por ejemplo el chollo que tienen los colegios de veterinarios a costa de los toros eso no puede ser por hablar de una cosa o por ejemplo el asunto de los médicos también habría que reformarlo es decir probablemente si como puede suceder en Santander la plaza de toros está al lado de un hospital buenísimo y con un montón de quirófanos pues probablemente allí no haya que hacer nada simplemente se pasa la acera y se mete al torero en el hospital es decir probablemente los criterios para los equipos médicos más que la categoría de la plaza y la categoría del festejo tendría que ser la proximidad o la lejanía con el quirófano en los sitios donde esté muy lejos un quirófano habrá que poner un equipo de primera sea el festejo que sea y en los sitios donde el quirófano está al lado probablemente esto sea innecesario estoy hablando de reducir gastos que no son necesarios es decir si vamos a pedir un sacrificio fuerte a los banderilleros también habrá que exigir que el que se lo lleva sin ponerse delante se lo deje de llevar y habrá que exigir que todo el mundo pues se apriete el cinturón menos los ganaderos que los ganaderos son los que pararon la crisis de 2008 y a esos no se les puede quitar un duro más porque además son quienes quienes con su con su esfuerzo personal y muchas veces con un gran quebrante económico pues son quienes crían la materia prima de la fiesta y luego también habrá que hablar de la composición de las cuadrillas la lidia evolucionado es una evidencia y el número de componentes de la cuadrilla viene de unos tiempos muy remotos que ya no existen es decir antiguamente el toro tomaba muchos pullazos porque le enfrentaban a un caballito que era un papel de fumar y sin apenas protección por lo tanto derribaba mucho y por lo tanto en una corrida eran necesarios muchos picadores por otro lado debido a la mansedumbre y a la poca fijeza del toro pues la lidia transcurría en todo el ruedo y por lo tanto también eran necesarios muchos hombres de a pie pero ya de todo aquello pues no existe apenas nada porque la suerte de Varas ha evolucionado pues muy profundamente ha evolucionado o se ha degradado que ese es otro debate también muy interesante que habrá que afrontar pero evidentemente pues ahora el caballo es mucho más pesado el peto es muy eficaz normalmente el toro no derriba normalmente precisamente por el peso del caballo y por la eficacia del peto con un pullazo es necesario y por lo tanto son necesarios menos picadores por otro lado el toro es cada vez más bravo y tiene más fijeza por lo tanto se le lidia en una porción de espacio de ruedo mucho menor aquellos toros que huían del demonio que huían de su sombra que estaban en constante correteo durante toda la lidia prácticamente han dejado de verse una de las características del toro actual es precisamente la fijeza y que va donde le llaman por lo tanto también pues tanto banderillero quizá no sea necesario es evidente que con las exigencias actuales de la lidia el número de hombres en las cuadrillas está sobredimensionado y es evidente también que con un picador y dos banderilleros por cuadrilla sobra perfectamente el picador puede picar los dos toros de su jefe y perfectamente pues los banderilleros uno lidia un toro y banderilla al otro y el par de banderillas del medio pues lo puede hacer otro de otra cuadrilla que salte a poner ese par de banderillas del medio y nada más esto es lo que esta es la necesidad verdadera de la actual lidia en función de cómo es el toreo de cómo ha evolucionado el toreo entonces si quieren mantener cuadrillas sobredimensionadas pues a lo mejor tendrá que ser por mucho menos dinero o al revés si quieren mantener más o menos su dinero habrá que ajustar el número de componentes de las cuadrillas lo que es una evidencia es que el el mayor número o sea gran parte del dinero necesario para una novillada pues se va en sueldos y seguridades sociales y que desde luego también es una evidencia que la taquilla no genera ese dinero sino que suele estar muy por debajo de eso entonces con estas exigencias actuales es que nos cargamos las novilladas porque es imposible que se den por ejemplo tenemos el asunto de las clases prácticas ¿por qué se están imponiendo las clases prácticas? pues porque es una manera de dar una novillada sin caballos a mucho mejor precio mucho más barata porque no se necesitan los banderilleros se hacen de banderilleros pues los los propios chavales de la escuela entonces la situación es absolutamente insostenible digan lo que digan también claro aquí habría que estudiar dar a los novilleros a todos estatuto de trabajador amateur que la novillada sea un espectáculo amateur y un espectáculo profesional para poder pues liberalizar la de gastos es así porque porque desde luego con las con las exigencias actuales es que las novilladas es que son son imposibles son imposibles nada más claro también hay otro problema y es que claro es que la profesión de torero en general y de subalterno en particular pues es muy sui generis entonces tiene muy mal encaje en la seguridad social es decir pues la seguridad social en realidad está pensada para el régimen general pues lo que he dicho un auxiliar administrativo un camarero con unos horarios de 40 horas a la semana y con unos ingresos pues que dependen de un sueldo que se cobra el 30 de cada mes esto en la seguridad social pues esta clase de trabajo sui generis pues son muy 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 difíciles de encajar y los agravios comparativos se ven a simple vista por lo tanto quizá el asunto de los montepíos no era tan mala idea como se pensó es lógico que en los años pues 70 pues se quisiera integrar a todo el mundo en la seguridad social porque parecía una cosa más 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 segura para el trabajador pero ahora que el estado está en bancarrota y que desde luego las las pensiones están en el aire las pensiones de todo el mundo quizá haya que pensar otra vez en crear entidades parecidas en crear entidades profesionales privadas que atiendan pues a a las jubilaciones de de sus componentes profesionales y también pues a las pagas por enfermedad y tal y cual porque eso porque es que ahora mismo es muy difícil hacer eso a través de la seguridad social y luego claro luego luego también claro quien quien negoció todo aquello el político que negoció todo aquello a finales de los 70 pues claro pues hizo una jugada muy propia de los políticos yo quedo estupendamente porque al final no me voy a mojar yo nada porque al final como quien paga todo es el promotor del espectáculo pues qué bien quedo yo con todo el mundo porque pero no puede ser porque al final es una auténtica ruina y esto es así es decir por encima de de lo que está sucediendo en 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 la en la feria de Villaseca pues la fiesta de los toros necesita un reajuste financiero muy importante y si no se hace ese reajuste financiero sobre todo las novilladas esto no va va a tener continuidad es decir se va a acabar por por ruina financiera entonces habrá que hacer algo y y desde luego todo el mundo se tendrá que apretar el cinturón y sobre todo es decir pues oye pues pues tendrán que vivir únicamente de banderilleros pues aquellos que son muy buenos y que van con toreros de postín y el resto pues tendrá que alternar esa actividad con otra cosa como se hizo siempre porque es que la taquilla no no da para más y está en compromiso y está en juego la el propio la propia supervivencia de la fiesta de los toros yo entiendo y y y bueno vamos a ver yo entiendo que quien se pone delante quiera defender unos intereses no entiendo en absoluto que quien no se pone delante quiera defender unos privilegios soy partidario de que quien no se pone delante y tiene privilegios en la fiesta se le corten de raíz pero con los que sí que se ponen delante pues entiendo que oye que quieran conservar pues unos privilegios o unos derechos alcanzados yo lo entiendo perfectamente el problema es que no hay dinero y por lo tanto pues habrá que negociar un reajuste porque es que si no es que si no esto es pan para hoy hambre para mañana es que se va a acabar esto es que es que ellos mismos pues pues dejarán de de torear porque no habrá toros entonces es mejor pues un ajuste para que haya toros y para que todo el mundo pueda torear y seguir y seguir tirando la fiesta es decir es que en el fondo hubo un reajuste por duro que pueda parecer al principio y por las situaciones que pueda generar las situaciones indeseadas que pueda generar en un principio es que es absolutamente necesario para que esto tenga futuro es que es mucho mejor que haya un montón de festejos aunque por poco dinero pero que vayan que vayan toreando a que no haya ninguno o uno porque en las circunstancias actuales que es una ruina entonces el sector se tendrá que reunir y el sector tendrá que llevar que llegar a acuerdos porque es que esto si no se va se va se va a la mierda porque es que no hay dinero y este es el auténtico problema y esto tendrán que tendrán que negociarlo tendrán que negociarlo y todo el mundo tendrá que dar su brazo a torcer porque es que esto esto no puede ser hasta aquí hemos llegado la época de las vacas gordas donde todo el mundo se vivió muy bien y donde se derrochó el dinero pues desgraciadamente han finalizado finalizaron en el año 2007 y hay que reajustarse a la situación actual el reajuste es muy difícil porque a mucha gente perjudica pero habrá que hacer el reajuste porque si no es si nos empeñamos en que las cosas continúen con las mismas exigencias que antes de la crisis esto se va al garete y además la crisis de 2007 no es nada comparado con la crisis que ha generado pues la pandemia actual es así es decir no se pueden aplicar los criterios de las vacas gordas en época de vacas flacas porque nos lo cargamos y será mejor que haya festejos con unas circunstancias más humildes y más modestas hasta que se resuelva la situación luego si hubiera una situación de bollantía otra vez pues se podría volver a negociar otra cosa pero en las actuales circunstancias que son unas circunstancias prácticamente de posguerra pues habrá que tomar decisiones extraordinarias y si no se toman las decisiones extraordinarias y si no tienen los sectores implicados la clarividencia necesaria para tomarlas esto se va al garete y nada más creo que me he extendido pero creo que he explicado las cosas con bastante pues con bastante detalle bueno nada más aquí se acaba al toro por los cuernos pues nada es la feria de Salamanca que estamos ahora en estos momentos presenciando el próximo programa obligadamente pues tratará sobre la feria de Salamanca muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos y sigan viendo la feria de Salamanca